Y ahí la dueña de casa era, pues, una que estaba aquí, que estaba casada con uno de Estados Unidos, y bueno, que le dijo, y Maxi, ¿por qué no te vas a España? Y así, ¿no? En la nada, dice, no sé, y se lo ha pensado, y de ahí a una semana ya mi mamá ya estaba con que, igual sí. Y lo que decía ella, que nunca haría, que nunca nada, porque oía de la cara que se ha ido, la cual. Y luego me pasó a mí también, cuando yo, a mí me, o sea, me surgió de venirme, y yo decía, pero ¿cómo me voy a ir también? ¿Cómo? Sí, y he hecho lo mismo, o sea, es que de verdad, yo creo que esas cosas se presentan. En la familia se presentan a todas las cosas, porque yo, por ejemplo, tengo también hermanas aquí, tengo dos hermanas, tengo a mi sobrina mayor, que fue la primera, después de que yo me viniese, yo vivía el día aquí, y mi sobrina se vino también, igual, o sea, como turista, y dejó a una bebé de nueve meses. O sea, hay que tener valor, o sea, ser valiente para dejar a una criatura de nueve meses, la mamita. O sea, pasa el tiempo, y luego pues ya se traen a los hijos, luego, bueno, se vino mi hermana mayor, mi otra hermana igual, o sea, ya, y mi madre vino una vez, y pues, todas mis hermanas tienen hijos, todas. Unas han dejado a sus hijos y se han venido. Pero yo creo que el bienestar, bueno, también eso de, bueno, yo no tengo hijos, no, pero, pero no, no sé si los dejaría o no los dejaría, porque yo creo que también tiene que ver las situaciones que estés viviendo. Son de situaciones. Exactamente, porque hay muchas familias que tal vez están endeudadas, o tienen otros problemas, no, entonces, eso hace de que esa mujer salga y migrarla, para poder dejar, es duro, lógicamente, que deje. Claro, porque si vemos, por ejemplo, a España, vienen mujeres, en su mayoría, y mujeres madres de familia, que en su, bueno, en muchos casos, están los madridos, dejan los madridos con los hijos, o sea, esas madres que, que cogen ese, ese valor de decirle al marido, mira, yo me voy porque la situación no es, no es, no es, no es, no está fácil, y tenemos que buscar una, una... Es lo que pasa, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no?, que, que al inicio yo miraba todo difícil y decía, pero, ¿cómo me voy a quedar aquí?, ¿cómo estoy?, yo no voy a aguantar mucho aquí. Y ahora digo yo, no, que San Sebastián, pues, me, ya me acopió, ya me, me robó, ya, ¿no?, ya, ya, ya me, me acostumbré un poco, como ya me adapté aquí, y digo yo, pues, me siento, aunque sea un poquito parte de aquí, porque, lógicamente, aquí es donde estoy conviviendo, aquí es donde estoy haciendo vida, y, aunque tenga mi familia allá, pero, yo creo que es importante, ¿no?, para poder sobrellevar todo este proceso de adaptación, yo creo que tenemos que buscar siempre, pues, cómo, la manera de cómo integrarnos, de, 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 de participar en actividades, en cualquier cosa, ¿no?, de, 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 de... para, para que estemos siempre, pues, es importante, si no, te hundes, y al final, eh, si te sientes sola, eh, estás en una soledad, y, y, y luego, pues, te desmoronas, y entras en una depresión, que es peligroso, ¿no?, porque al final, eh... yo siempre recuerdo a esta señora que, que yo cuide, que cuide cuatro años, ella me llegó a conocer tanto que me decía, cuando yo me sentía así mal, porque me daba el bajón, se acertaba y me decía, ¿qué tienes, hija?, yo estoy aquí, y eso, entonces me empezaba y me tocaba así, yo decía, ¿pero cómo me conoce?, decía, ¿cómo me conoce?, decía, ¿cómo me conoce?, yo le decía, no, que no pasa nada, que estoy bien, y empezaba a poner música y me ponía a bailar, y me decía, eso, así me gusta, te sigue así, bien, con otra que, que cuide de ciento, de noventa y nueve años, y tiene ciento dos, me decía, tú eres muy, muy pájaro, y me decía así, ¿no?, y decía, venga, venga, le decía, yo vamos a hacer cosas, venga, déjame en paz un momento, déjame, si viene mi hija, diga qué hemos hecho, pero tú tranquila, y entonces yo decía, no, venga, venga, a hacer, o sea, al final, a veces, si te encuentras personas así, ¿no?, te sientes bien, te motivas, te motivas, te motivas, yo le decía, es como una rosa, pero marchita.